El vicepresidente de Ecopetrol habló acerca de la importancia que tiene la construcción de la Plata de Lodos en Barranca Bermeja, manifestando que esta sería una gran apuesta de transformación en el distrito. Haciendo una gran apuesta de transformación en Barranca Bermeja, le apuntamos a la prosperidad social y ambiental. Un principio fundamental, una prioridad fundamental es el tema del agua, y en ese sentido estamos viendo que los cuerpos de agua, particularmente la Ciénaga de San Silvestre, reviste importancia en ese sentido. Fíjense que estamos trabajando en el tema de saneamiento, en el tema de traer nuevos colectores y además esta Plata de Lodos. Pero hay una siguiente fase, que es la fase de sostenibilidad, y ahí le estamos apuntando a educación ambiental, protección de fauna y flora, ecoturismo y también educación ambiental. Por otra parte se refirió acerca de las necesidades de finalizar la Gran Vía Yuma, ya que juega un papel muy importante para el desarrollo de la ciudad y de Ecopetrol. Además de eso, dentro de todo nuestro programa está el tema de desarrollo de infraestructura. Tenemos que finalizar, alcalde, la vía de Yuma. Esa es una prioridad importante desde el punto de vista de desarrollo de infraestructura para la ciudad y también para la operación de Ecopetrol. A Barranca hay que proyectarla como una ciudad diversificada. La ciudad región, la ciudad turística, la ciudad de la diversificación, que no depende exclusivamente de nuestra industria, entonces los programas hacia el futuro deben estar direccionados en el desarrollo de empleos que no dependan especialmente de nuestra industria. También manifestó que desde la empresa han lanzado la estrategia Energía que Transforma 2040, con un pilar fundamental que sería la de la sostenibilidad, con territorios prósperos en el ámbito social y ambiental, por lo que la construcción de la Plata de Lodos es fundamental para el bienestar de los barranqueños. Gracias.